El amor que se le puede dar a los niños desde casa, la seguridad, la tranquilidad y es algo que debemos fortalecer y eso solo son con políticas que vayan desde los gobiernos municipales y departamentales en su conjunto y que estoy seguro y hago votos de que hoy vamos a poder lograr sin duda una pequeña luz de esperanza para nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes que hoy están en esa situación. Este es un trabajo que no mira colores, que no mira distinción social, que no mira absolutamente ninguna diferencia, solo tratar a nuestros niños y adolescentes con la misma atención que tratamos a cualquier persona y sobre todo que podamos llevar adelante buenos proyectos y buenas alianzas que nos permitan lograr el objetivo. El 90% de los niños y niñas reconocen los diferentes tipos de violencia. O sea, no es un tema de desconocimiento. El 45% veía que los lugares de violencia es el hogar, después la escuela y después el barrio y que los actores más violentos para la niñez, 45% eran padres y padrastros. Las formas de violencia más reconocidas por los niños, por estos actores, eran que el 87% no sabe comunicarse con los niños. O sea, es un tema de capacidad, de comunicación, es un tema de la familia, es un tema de carácter, de falta de empatía en el hogar, en el lugar donde los niños deben ser primariamente protegidos. O sea, es un tema de la familia, es un tema de la familia, es un tema de la familia. La familia, es un tema de la familia, es un tema de la familia, es un tema de la familia.